El ictin facial japonés, conocido como masaje covido, tiene su origen en la cultura japonesa. Tiene una larga historia ya que antiguamente era una técnica muy solicitada por las emperatrices en sus tratamientos de belleza. Según la tradición oriental, la belleza es el equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu, y esto se refleja en el rostro. En la cura les proponemos un tratamiento global. Ofrecemos un procedimiento neurosensorial que se realiza en el rostro de forma manual, junto con productos ecológicos y naturales, utilizando la aromaterapia. Entre sus principales beneficios destacamos reducción de líneas de expresión, oxigenación de tejidos, mayor aporte de luminosidad en el rostro, efecto lifting natural, distensión muscular, acción sedante sobre los problemas nerviosos y mejora del estado anímico. Damos la bienvenida con un delicioso té japonés, con efectos calmantes y sedantes. Acomodamos y posicionamos a nuestro cliente en camilla con un desbloqueo cervical, trabajando espalda, trapecio y hombros. Comenzamos con una higiene profunda de la piel, liberándola de toxinas, dejándola preparada y totalmente receptiva para comenzar el masaje. Para ello aplicaremos un aceite a base de rosa mosqueta, al que añadimos unas gotas de aceite esencial reafirmante. Las maniobras son enérgicas y precisas para provocar un aumento del flujo sanguíneo. Con ello conseguimos un mayor aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos, y un estímulo de la regeneración de colágeno y elastina, con el consiguiente efecto tensor y un aumento de la luminosidad y bienestar de la piel. Seguimos con puntos de presión en rostro y cuello. Con ello armonizamos el flujo energético para lograr su equilibrio. Y como broche final procedemos a la canalización energética o imposición de manos, llegando a transmitir la relajación absoluta gracias al intercambio energético que se genera entre paciente y terapeuta. Finalizamos con un saludo a modo despedida, dando las gracias al universo por compartir este momento donde mente, cuerpo y espíritu logran la armonía absoluta.